Con el objetivo de contribuir al desarrollo del sector agropecuario de nuestro país y de fortalecer el vínculo con este sector, la UNA viene trabajando mano a mano en la búsqueda de alternativas de solución a sus problemas. Es así como el Laboratorio de Cultivo de Tejidos dio respuesta a la compañía Azucarera del Sur, empresa que necesitaba garantizar la calidad en producción e inocuidad de material vegetativo de caña de azúcar introducido desde Colombia por este ingenio azucarero ubicado en el municipio de Potosí, Rivas. Con la importación de diferentes variedades que hacemos, necesitamos un avance rápido y además del avance rápido, un avance donde nos garantiza un material limpio, un material sano, limpio de patógenos de cualquier enfermedad. Entonces, en busca de dónde hacer plántulas in vitro, que es un método de propagación donde generamos con la velocidad que requerimos de la sanidad, encontramos ahí al Dr. Marbel en la Universidad Nacional Agraria en Managua. Precisamente este laboratorio garantiza la reproducción de plantas con alta calidad genética y fitosanitaria. Sí, nosotros presentamos un sistema de producción de plantas in vitro, de material selecto o variedad que han introducido, en este caso Cazur, y que tienen un gran valor en cuanto al rendimiento y calidad en producción de azúcar. Cazur es una empresa amigable con el medio ambiente y es la principal fuente de ingresos económicos en la zona sur de nuestro país, generando más de 2.000 empleos en cada zafra. Desarrollando las actividades de campo, desde el corte de semilla, la siembra, el abonamiento, de toda la estructura que compone el levantamiento de caña. Es una estructura bastante grande, dado en cuenta que tenemos aquí solo en área propia, hay arrendamientos, más de 6.000 hectáreas, pero un total de molienda de más de 9.000 hectáreas. Para dar respuesta a la demanda de Cazur, el laboratorio hizo uso de una nueva técnica de reproducción in vitro. Lo que hicimos fue modificar nuestro bioreactor que hemos innovado años anteriores para caña. Esa innovación resultó más barata que lo que hemos innovado anteriormente. Cazur, como empresa socialmente responsable, ha mejorado la calidad de vida de su zona de influencia, mediante la motivación de recreación sana y en diferentes proyectos que benefician a las comunidades. Aquí está siempre en contacto con las alcaldías, con las necesidades de las alcaldías, la necesidad de la población. Entonces tenemos apoyos, trabajos sociales con las escuelas, con los niños. Aquí tenemos el campo de fútbol, el campo de béisbol, donde los niños vienen y juegan. Además de producir azúcar, esta empresa estará generando energía eléctrica, usando como combustible el bagazo o desecho de la materia prima. Estamos con una planta con generadora que va a generar 40 megas, megas hora. Y esto, además de ser una fuente adicional de ingreso para el ingenio, también tiene todo su aspecto social. Al final de cuentas, parte de esa energía va a ser vendida a la red nacional y va a llegar a casa de todos los consumidores aquí. Del total de su producción, el 60% es destinado a la venta de mercado local y un 40% es exportado a diferentes países como Perú, Venezuela, Trinidad y Tobago, Portugal y Estados Unidos.